señores como cada viernes tocamos un tema aquí que nos expresan nuestros oyentes que se llama mi gusto es mi conflicto esas cosas que a ti te generan placer o un gusto y que lamentablemente te está trayendo problemas ya sea con tu pareja ya sea con familiar ya sea en tu trabajo en este caso nos escribe una joven y pone hola gustosos de mi corazón les explico mi gusto que lamentablemente me trae un conflicto con mi novio ella nos explica dice a mí me encanta un can me fascina celebrar todo en la vida pero a mi novio no su plan de fin de semana ever netflix todo el día y el mío de playa río piscina todo tenemos planes de boda pero no me siento segura porque si de novio no nos trae cine de novio nos trae tanto conflicto imagínense de casado sus amigos me adoran porque yo cocino y celebro todos sus cumpleaños creo que mi novio no se puede quejar porque soy una mujer autosuficiente que no depende de nadie y lo que me bebo y gozo es con mi cuarto ayúdenme con este gusto mío que es mi conflicto que ustedes creen ahora es ahora es ese dinero señora que ahorres ese dinero de esa incompatibilidad de caracteres de ese divorcio que viene por ahí mismo claro si usted no se entiende ahora no se va a entender se va a entender menos casado porque por lo menos te tiene usted de su casa y él en la red pero cuando vivan junto a esta espérate pero vieja, que esa juntadera y toda esta gente aquí en la casa yo lo que quiero es estar tranquilo va a durar tres meses vamos a ver la tómbola, a ver a quién le toca a ver a quién le toca opinar vamos a ver ahí está dando vuelta la tómbola la ruleta, la ruleta, la ruleta y le toca bueno, aquí va mi opinión yo lo que entiendo básicamente es que ella busque la manera, a ver si puede mediar una situación, porque si ellos están juntos porque se quieren, y si tienen planes de boda es porque se aman entonces en este caso, ella lo que debe es sentarse hablar con él y decir, mira, debemos hacer una media, no todos los fines de semana podemos estar metidos aquí viendo Netflix porque a mí me gusta esto entonces, si tú quieres un fin de semana nos quedamos viendo Netflix, pero el otro fin de semana se hace lo que yo quiera, o sea, no vamos para la playa no vamos para una piscina, yo entiendo que así pueden ser felices, ahora que cuando se vayan para donde ella dice, playa, piscina o a celebrar que eso, que él no esté con cara tampoco exacto, que se integre que se integre a la fiesta o que mira, si se van por un hotel él se queda viendo Netflix ese problema está fácil yonguito bueno eso es simplemente llevar una media mira que ahora porque yo por un momento puedo entenderlo a él también en un caso si él es una persona que no le gusta estar en muchos canes normalmente como esta celebra todos los cumpleaños esta señorita seguro ella quiere yo no he visto gente que tenga más gente que cumplan años que un canero se meten tres cumpleaños a la semana dentro de los días de semana y los fines de semana que salía a fiesta porque no va a quedar dentro de la casa hay que ver y es la que la que organiza la que organiza la reunión familiar claro porque por ejemplo yo te voy a decir algo si uno está trabajando el día entero uno va a decir llega del trabajo y dice bañate que ahora hay que ir para el cumpleaños a fulana es un lío esa presión en qué tiempo tú llegas claro entonces hay que ver con qué frecuencia ella quiere que salgan a fiesta pero ahí hay un balance perfecto un balance perfecto de que oye hoy nos quedamos viendo Netflix pero mañana recuerda que tenemos el compromiso si eso lo planifican ahí hay un perfecto balance ahora si ella entiende que no puede dejar la fiesta de era y hacer un balance y él entiendo que no va que no va a compartir con ella exacto que haga lo que Dolphy dice que si ahorra ese dinerito de la boda porque nada ni del divorcio de los dos después que tú te casas no es que eso va a mejorar no traten de vivir y mejorar situaciones después que se casen que todo puede empeorar 809-539-8850 desde su celular sin cargo o sea el 809-206-116 vamos a la ruleta a ver quién le toca su opinión tampoco sabemos si él tampoco sabemos si ellos se van a casar porque él perdió el trabajo exactamente ahí está viene la ruleta ganadora a ver quién le toca su opinión ya Dolphy la dio ya la di ya la di ya la di otra vez eliminamos a Dolphy gracias muchísimas gracias por participar Dolphy gracias por el aplauso ahí está Harold señor Harold adelante una voz autorizada el matrimonio cuando uno se casa lo que era de novio no va a cambiar va a ser una secuencia de lo mismo un chisme agraviado pero va a seguir siendo igual es lo que tiene que haber un balance un día nos vemos todas las series de Netflix que salieron ese día un domingo toda la noche esto es la cosa el otro fin de semana vamos a cumplir con los cumpleaños de tus amigos salimos y también agrego lo mismo yo te conozco Juan Carlos siempre feliz tú quieres tener una mujer feliz siempre dale su corro ríetele bébele su romo pero no venga a estar en la fiesta a coger el celular hasta viendo la serie de Netflix la serie de Netflix siempre van a estar ahí o con cara dije a qué hora que nos vamos oye otra frase la serie de Netflix siempre van a estar ahí tu mujer no exactamente yo te voy a decir una cosa por ejemplo en mi caso Carmen sabe cuando mejor no vamos para un sitio porque si yo estoy cansado ahí es que yo voy si yo estoy cansado yo no voy a disfrutar entonces yo soy muy sincero por ejemplo si yo no estoy disfrutando yo no estoy yo estoy así mira tú me habías apagado sí claro sí entonces donde quiera que uno llegue uno tiene que ser chitoso sí es verdad es verdad uno tiene que ser el alma de la fiesta entonces óyeme nosotros hemos hecho un balance pero perfecto con eso con la salidera y más horas por ejemplo ahora nosotros tenemos eso sí que cuando se acabe esta cuarentena van a tener que amarrarnos a los dos bueno vamos a ver la ruleta que dice queremos la opinión de Oñonguito Samuel vamos a ver Oñonguito Samuel Oñonguito la voz de la experiencia ay 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 que cosa le damos vuelta ahí otra vez 809-539-8850 y desde tu celular gratis 809-200-6116 llámano y comparte con nosotros este caso de la vida real disculpe me la tombo la bien en seca sí no tienen nada adelante Oñonguito bueno mira yo pienso que es una cuestión de negociar de ponerse de acuerdo pero hay un punto hay un punto que para mí es muy interesante y es el siguiente hay muchas personas que entran en el acuerdo Dolphi Peláez pero lo hacen de manera de manera si se quiere un cumplido un cumplido y a eso yo no estoy de acuerdo por ejemplo como lo que acaba de decir Juan Carlos que no sea un sacrificio exacto que si tú vas tú vayas porque realmente tú quieres ir a la fiesta porque tú no te vas a poner un rincón amugado con los brazos cruzados o diciéndole cada media hora acuérdate que nos vamos mira acuérdate que nos vamos ya son las 12 van a ser las 1 de la noche acuérdate que nos vamos porque entonces tú lo que estás haciendo es dañándole la fiesta a tu pareja o sea lo ideal sería que si tú aceptas el acuerdo pues tú tú te integres a la fiesta que lo cumpla que lo cumpla póngalo por escrito y que haya un incentivo el día que ella se quede con él en Netflix él la complace en algo y el día que se vaya para fiesta con ella ella lo complace en algo a él señores yo no creo yo no creo que la gente la gente progresa haciendo cosas que no le gustan hay una frase hay una frase que viene de cualquier lado cuando ve al ex de la pareja cualquiera es por eso era que tú querías venir ya yo me imaginé ay eso sí es duro cuando se lo encuentran ay yo sé por qué era que tú estabas tan empeñada por venir para acá por eso era que tú querías venir para acá el qué yo entendí por qué la presión del salón y la cosa ya está si tú quieres yo me voy nada más no queda la opinión del maestro bueno lo mío es muy sencillo yo entiendo que las parejas desde un principio deben de empezar a conocerse sus gustos desde el noviazgo el noviazgo yo entiendo que para conocerse para tratarse para ver lo que le gusta a quién y quién para tú medir si en verdad por ahí es la cosa o no porque dar un paso de un matrimonio para llegar a unos acuerdos pendejos que para mí son pendejos hermano a mí no me gusta ver Netflix punto eso de que que vamos a acordar que hoy yo veo Netflix mañana tú sales conmigo eso no está una estupidez eso no va para ningún lado entonces desde un principio vamos al cine mi amor miren verdad a mí no me gusta el cine exacto tú aclaras lo tuyo tú aclaras lo tuyo ya tú vas tachando mira hay una fiesta en Jesse a mí no me gustan los tumultos va tachando claro a mí me gusta mirar al final porque al final llega un acuerdo y que no mira hoy va Pochi y los Rosarios Toño y Vaina para el Jesse salimos a las 5 de la mañana el tipo te va a decir ¿para dónde? o el Jevo te dice a ti salió la cartelera tal de Premium Netflix que ve esta pero es que a mí no me gusta ni ir al cine menos en mi casa claro tenemos una llamada buenas adelante yo tengo una pregunta interesante ella lo conoció así bueno si ya se van a casar ya yo veo por dónde viene el oyente ya yo veo por dónde viene el oyente adelante si ella lo conoció así déjelo así yo puse su nombre así no proteste o arrepiéntase a él y suelte eso claro claro la gente va enseñarle el noviazgo está para eso pero dar un paso de un matrimonio para después estar tachando y que llega a acuerdo usted lo que no tiene como una opinión final de mi parte usted lo que no puede hacer es imponerle a su pareja la cosa usted no puede hacerle buenas 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 tardes buenas buenas adelante adelante de hecho no te sabes lo difícil porque es cuestión de balance y negociarse según dice y tú tienes mucha razón ahora difícil es fui a un sitio en mi caso como hombre y a un lugar que tú le estás diciéndole constantemente tengo un sueño con la cara como un llano que oye eso tiene que ser difícil con la mujer claro claro que sí es difícil es difícil los gustos no deben de ser iguales pero el rumbo sí me están dando la razón la pareja los gustos no deben de ser iguales o sea no necesariamente tienen que ser iguales pero el rumbo sí los dos podemos ir los dos podemos ir para Punta Cana a usted le gusta irse en helicóptero a mí me gusta irme en carro pero nos vemos en Punta Cana pero no vamos a reunir allá allá y es bueno que se sepa señores que no hay gente que no hay gente perfecta ni pareja perfecta siempre van a tener un detalle que no te gusta lo importante lo importante que tú sepas si con ese detalle que tiene esa persona tú puedes vivir si tú no puedes vivir con eso suéltalo ahora si sí puedes vivir así entonces mentalízate normalito normalito bueno pues ahí está lo que les recomendamos es básicamente a esta pareja es que o traten de llegar a un acuerdo y si ves que no es posible bueno pues evítese ese dinero de la boda porque va a ser un conflicto constante no se puede forzar en un noviazo no se puede forzarse lo dice Samuel lo dice Samuel que tiene vasta experiencia en eso hasta el día gracias gracias por estar en sintonía con este programa hasta aquí llega el gusto de las 12 recuerden que el lunes el lunes nos vemos nos vemos nuevamente tiene una cita con nosotros a partir de las 12 del mediodía en este programa el gusto bye bye salta con poco salta con poco para despedir salta con poco poco salta con poco salta con poco a través de nuestro canal de youtube el gusto de las 12 sabroso salta con poco salta conал salta con poco ¡Gracias!